100 palabras de Paco Ramírez. En fin, nadie hace nada. La impunidad sigue siendo el cáncer que carcome el Estado de Derecho. Donde queda el castigo por inseguridad, violencia, feminicidios, intereses de grupo e incluso sobretexto de restablecer derechos violados o vengar una injusticia. Falso. No podemos hablar de justicia ni de Estado de Derecho. No podemos hablar de justicia ni de Estado de Derecho.